Música Por ahora contamos con varios trofeos a nivel nacional y binacional como fue el trofeo que tuvimos en el tercer puesto en Venezuela Villa del Rosario y pues contamos con unas proyecciones a subir de nivel para ya no ser una banda local, institucional sino una banda ya reconocida como un municipio de Barranca Bermeja entonces que nos sintamos orgullosos de ella Música Necesitamos el apoyo de los barranqueños para conseguir los recursos tanto así que nosotros estamos participando por Barranca no por una institución sino por Barranca entonces tenemos que darnos cuenta de que somos barranqueños estamos demostrando el talento, la cultura y el baile que tiene nuestra ciudad Música 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 Música